Y luego de la aprobación de ingresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, ahora el reto será el de cuadrar un presupuesto que se adapte a las crecientes necesidades de política pública, el gasto en reconstrucción y las elecciones. Todo esto sin contar con el comodín del remanente del Banco de México que se tuvo en los dos años anteriores. El problema es que actualmente, por más que se modifique el presupuesto, el 84% del gasto neto ya se encuentra comprometido a deuda, pago de intereses y participaciones. A lo anterior, sume también el desembolso que se requiere para las pensiones y otros recursos que ya están etiquetados. De hecho, hoy en día el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria deja ver que solo 342 mil millones de pesos podrían moverse para acciones novedosas que reactiven la economía o generen empleo. El resto de las políticas que se implementen, desafortunadamente, se financiarán con deuda, así que podrían reactivarse los números rojos.